Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce noticias. Sí señor, sí señor, llegamos así al Notigusto del día de hoy, estamos llenos, llenos de noticias como está todo el mundo, pero nosotros le damos de una forma diferente, ¿verdad que sí Oscar Carrasquillo? Así es querida Adolfi, es bueno que todos los padres pongamos atención a esta noticia y es que UNICEF dice que el 8% de los niños menores de 5 años de edad presentan sobrepeso u obesidad en República Dominicana. UNICEF informó este martes que de acuerdo a los datos de la encuesta nacional de hogares de propósito múltiples en Hogar MISC, se llama así esta entidad, el 8% de los niños menores de 5 años presentan sobrepeso u obesidad en nuestro país, la principal causa del sobrepeso y la obesidad en la niñez es el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Ok, República Dominicana, vámonos atrás, viajemos al tiempo, recuérdese que en los años 80, 90, el decir la frase, el niño mío está gordo y colorado, era de fondar. Todavía mi suegra, todavía mi suegra entiende que un niño gordo es un niño saludable, me he jartado en términos, hablando llanamente como el pueblo, de explicarle a mi suegra que no necesariamente, no necesariamente no, un niño gordo y colorado no es un niño saludable. Y hay que buscar la manera, Oscar Carraquillo y oyentes del programa, de cambiarle los hábitos a los niños en su alimentación. Es muy bueno o muy rápido tú pasar por un establecimiento de comidas rápidas y comprar un hamburgues, unas papas, un pollo frito, un asunto, para salir rápido del paso, por decirlo así. Que somos tan bárbaros que, perdón, somos tan bárbaros que después que le damos eso al niño, llegamos a la casa y decimos, el niño no ha comido, se metió un hamburgues, mamá. Se metió un hamburgues y un refresco de este tamaño. Entonces, señores, tenemos que crear conciencia en la alimentación de nuestros hijos, específicamente y especialmente en esta época de pandemia que duraron unos, un año y cuatro meses o más. Encerrados. Encerrados, comiendo, sin hacer ejercicio, sin hacer ninguna actividad. Y tenemos que volver a comer comida real, o sea, de estar comiendo todas esas cosas que son como pre-empacadas, que tú no sabes cómo hacer. Un puré que es polvo, tú le echas agua y después sabe a papas, no relajes. Vamos a comer papas. Yo quiero hacer un comentario, Dolphi, queridos compañeros, acerca de lo vivido por mí. Recordando, ¿verdad? Lo que decía ahorita que estar en Bonanza era estar gorda y colorado. De hecho, el presidente Balaguer en un momento lo utilizó como su campaña. El dominicano está gorda y colorado, era sinónimo de bienestar. Yo crecí bajo el amparo de esa filosofía del gorda y colorado. Antes de mis 30 años ya padecía de hipertensión y de prediabetes. También. Porque me quise, me seguí formando con el gorda y colorado. O sea, que vamos a poner atención a nuestros queridos padres de República Dominicana. Ahí me incluyo porque yo estoy en pleno desarrollo. Yo he entendido de ser padre. Ah, ok, ahora sí. En pleno desarrollo de ser padre porque es más fácil darle la compota hecha, pero si tú tienes guineo en tu casa, le echa un poquito de agua, lo pasas por el procesador, es la misma compota. O si no tiene procesador mal, o si no, pues en la licuadora. Hay un millón de formas de hacer compotas que son totalmente naturales. Y si recuerden que el azúcar, la fruta ya tiene azúcar, o sea que no es necesario ponerle azúcar extra y crear este sentido de adicción al azúcar desde temprana edad a nuestros hijos. Ñonguito, ¿tú tienes más noticias? Señores, una noticia que fue tendencia el día de ayer y ha sido tendencia en el día de hoy, ha sido lo concerniente con el amigo Héctor Acosta, el Torito. Dice el Torito, se desliga de vinculaciones con la Operación Falco. Tras aparecer su nombre en la solicitud de medida de coerción en la Operación Falco, divulgada por el Ministerio Público, el senador de la provincia, Monseñor Noel. Héctor Acosta, el Torito, negó cualquier tipo de vinculación y haber sido citado por este caso. Señores, se filtró, o sea, el Ministerio Público tiene una grabación que el amigo Carraquillo me va a sustentar esta parte. ¿Qué tiempo yo tengo en PGR nombrado? No sé. Espérate, lo que tú tienes conocimiento, la gente sabe que tú sabes. Se filtró, Dolphy. Se filtró. No, se filtró. El Ministerio Público tiene una grabación de una conversación telefónica donde alguien habla, menciona al Torito, pero en ningún momento el Torito fue citado en la parte señalado, pero no fue citado para ir al Ministerio Público a dar declaraciones. Entonces, el Torito en sus redes sociales el día de ayer dio una información. Emitió un comunicado con el escudo nacional arriba. Con el escudo nacional emitió un comunicado donde se desliga de todo cuanto se le ha querido vincular. Aunque en el mismo comunicado dice que esa persona sí fue chofer. En un momento que su chofer actual... En el 2007, en el 2007, le sirvió de chofer en momentos... Bueno, un tiempo en que estaba cubriendo una vacación, como usted dice. Exacto, que su chofer oficial, que tiene muchísimos años con él, estaba indispuesto por cuartiones de salud... Le dio un ACV. ...o lo que fuera, y ese señor lo cubrió unos días. En el 2007, esta parte no tiene ninguna vinculación con la operación Falco, ya que esta operación, creo que desde el 2015, por ahí... Desde el 2012. Y es un trabajador C, o sea, un trabajador de alta rotación en una empresa. Entonces, todavía eso trae una secuela de que la gente no se cree mucho siempre el cuento. Hay mardad, hay mucha mardad. La gente, como dije al principio del comentario, hizo tendencia al torito varias veces el día de ayer y hoy también... La gente está enfadándole, no te noticias. Entonces, como dijo alguien, Dianabel fue vinculada al caso... La pusieron como la principal por unos cuantos días, sin necesidad. Sin necesidad, tuvieron que soltarla hoy el torito. Dolphy Peláez, tu opinión, por favor. Él sacó una canción. ¿Cuál? Es verdad, él varió su asunto. ¿Cuál es la canción? La canción es... ¡A mí no! No se murió, no. ¡A mí no! ¡A mí no! Lo único que yo le tengo que decir a mi amigo Torito... Es amigo tuyo, cuidado. Sergio te lo dijo. ¿Qué dijo? No te metas en esa vaina, en la política. En la política. Pero aparte de eso, aparte de eso, ¿cuál es el bendito problema de que esa persona haya sido chofer o todo eso? Es que lo vinculen y lo sometan. ¿A dónde está el delito? Ahí es donde estoy. ¿A dónde está el ilícito? Dice, vamos a tomar el torito. Ahí es donde... El señor Bosch, vamos a... Se cayó. De nuevo, que no te pido la llamada. Ahí es lo que le digo, que es un empleado de alta rotación. Me dijeron que no... Tan simplemente como eso. Eso es una. Dos. Yonguito, si el nombre del torito sale, puede ser que uno de esos arrestados o el arrestado, la persona que está vinculada directamente a Héctor, por temas laborales, quizá en el allanamiento le tomaron el teléfono, vieron a Héctor Acosa, leyeron, a promedio, este muchacho trabajó con el torito. Y Radio Bamba se encargó de hacer el daño. Vamos a ver esta llamada. Dígame, dígame, señor Bosch, buenas. Adelante, señor. Si usted quiere, va a contestar. Buenas tardes. Caballero, caballero, baje su radio, por favor. Yo estoy diciendo hace rato que tomen la llamada y no la quería tomar, Dolce, pero... Me dijeron, en producción, no cojas la llamada. En producción me dijeron, no cojas la llamada. Yo que le iba a tirar un piropa a todos ustedes, que lo estaban haciendo bien, a Juan Carlos, que se puede cuidar esta semana, pero no, vuelve pronto, Juan Carlos. Adelante, José Luis. Es sobre el torito, porque estaba llamando, porque no quería que saltaran a la siguiente noticia. Que yo no estoy de acuerdo con la política del torito, que estar opinando en todo. Es lo primero, pero es porque él en todo se mete. Entonces yo le digo dos cosas. Quizás la fiscalía, antes de que él opinara, vamos a mencionar el torito nosotros, antes de que él se tire adelante a opinar, porque él siempre opina. Esa es una. La otra es que Alessandra Jacu tiene como que reinventarse. ¿Por qué la mención? Porque ella, en una entrevista reciente, vi que le dio mención al torito. Al torito le ha tirado su dedo. Yo creo que no era necesario en este momento. Quizás. No, lo que pasa es que la plataforma donde lo dijo Alexandra, la MVP, está puesta para eso, para crear ese sonido, para crear, siempre tener el género urbano sonando porque ese es su propósito. Las dos plataformas que tiene. ¿Quién ella? Explíquenla. La que no le consideraba Totón. Explíquenla, porque hay personas que como yo no conocemos esa farándula y no tenemos conocimiento. La ex de Mozart. La ex de Mozart. Ella es una chica robot famosa. La ex de Mozart. La ex esposa de Mozart. Explíquenla, por favor. Exacto. Ese tipo de talento, no, ese tipo de figuras así que... Un abrazo aquí, lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo que eso lo hizo ella pues para hacer un poquito más de sonido por los tweets que hubieron. Sí, sonido. Es que esa plataforma está creada para eso, crear sonido, mantener. El propósito de esa plataforma es mantener el género urbano sonando 24-7 los 365 días de la semana. Finalmente, finalmente vamos a esperar que el Ministerio Público decida si el Torito está o no está. No, no, es que no está. No está. No está, no está, no está. Vamos entonces a pasar con Dolphy Peláez y la siguiente... Adelante. Señores, vamos a enfocarnos en realidad en cuáles son las personas que se han sometido y solicitan prisión contra otros dos vinculados a la Operación Falcón. Eran 21 hasta esta mañana, ahora suman 23 las personas sometidas. El Ministerio Público solicitó el martes, hoy, medida de coerción contra otras dos personas vinculadas a la red de lavado de activos y narcotráfico que fue desmantelada la semana pasada mediante la Operación Falcón. El órgano solicita a la Oficina del Servicio Judicial de Atención Permanente 18 meses para Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Rit Ruiz, quienes fueron apresados en este fin de semana, igual que para los otros 21 imputados que ya habían. Este es un caso bastante complejo. Las medidas de Guzmán Collado y Rit Ruiz serán conocidas este viernes junto a los otros 21 imputados a las 10 de la mañana junto a ellos. Ya lo saben, eso es en Santiago y la gente está esperando a ver qué va a pasar. Y queremos llevarle a ustedes el enfoque a la organización, en realidad. El enfoque a las personas que todavía no están arrestadas, en vez de irnos para donde los conocidos y los artistas. Veo mucho viejo, eh. Hay diputados metidos ahí, sí hay diputados. Vamos a esperar que la Suprema Corte de Justicia haga lo debido, según la solicitud del Ministerio Público, para nosotros entonces conocer con lujos y detalles y dejar de especular. Continuamos con las agentes nacionales y Jaron Díaz. Adelante, Jaron. ¿Te parece a la esposa de Jolene? ¿A la esposa de Jolene? A la que... A Jocono. A Jocono, sí. El 10, pero dime que por lo lento nada más. Por lo lento, pero por ahí más. Miren, señores, atención, la ciudad de Nueva York ya a partir de ayer, si las autoridades no cogen esa con la vacuna para entrar a restaurantes, cines, gimnasios, sitios públicos, la están exigiendo. Ayer me enviaron aproximadamente cuatro actividades canceladas, canceladas totalmente porque no estaban preparados y pensaban, al parecer pensaban que las autoridades no iban a estar en la calle. Las autoridades lo avisaron a inicio del mes, dijeron para el 13, el que no esté preparado y el que no esté vacunado no va a entrar y así entró en vigencia en el día de ayer. Todos los menores de 12 años hacia abajo no tienen que presentar vacuna para entrar a ningún lado, es de 18 años para arriba. Y si tú oza, 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 por violentar esa ley, cualquier establecimiento, la pena va de mil dólares, la primera multa, hasta cinco mil dólares. Y puede ser acumulado, o sea, cinco mil dólares por esto, cinco mil dólares porque el bartender no tenía la mascarilla, cinco mil dólares porque tú tienes un empleado que no está vacunado y etcétera, etcétera. Así que si usted va a salir a cualquier restaurante de la ciudad de Nueva York o usted, que fueron promotores que me mandaron las cancelaciones ayer, si usted que es promotor va a contratar un DJ, el DJ tiene que estar vacunado. Si va a contratar los artistas que van, que van de gira, tienen que estar vacunado porque si se le tiran, le van a poner su multa. Sí se le tiran. Sí se le tiran, pero que ellos están en eso porque la ciudad quiere su cuarto. ¡Lo vacunado! Entonces, para finalizar, están diciendo que están obligando a la población a vacunarse. Hermano, ¿es obligado a ir a una discoteca? No, para nada. ¿Es obligado a ir al cine? No. Tampoco. Ok, pues entonces, si usted no se quiere vacunar porque eso es sucio, quédense en su casa. Óigame. Estoy en home. Estoy en home. Estados Unidos, y yo quiero que en esto nos veamos nosotros también reflejados. En República Dominicana, se ha hecho de todo para que la gente se vacune. Gratis, muchísimos sitios de vacunación para que la gente vaya y se vacune. Dolph, ¿cuál es el propósito del gobierno? Espérate, espérate. ¿Cuál es el propósito? No, 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 no. Abrir la economía. Claro. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno con su ciudadano? Protegerlo, ¿no? Protegerlo. Es un materia prima. Exactamente. Entonces, si no lo protege el gobierno en Mali, entonces, ¿qué es lo que quieren? Pero lo que estoy diciendo es exactamente eso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. México, hasta le ha pagado a la gente, señores, le ha pagado a la gente para que se vayan y se vacune. Ahora, yo no sé, como si yo me estuviera cayendo de un avión y me estuvieran obligando a abrir el paracaídas. Exactamente. Yo estoy tan en olla que la vacuna es gratis, no me la pusieron por falta de pago. No, no. No empiezo a poner los malos ejemplos, Mara Carraquillo. Bueno, pero eso es lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York. El gusto, el gusto de las doce.